Hola, vamos a hacer un vlog sobre mi habitación Como veréis mi habitación es una puta calle donde solo pasa gente gilipollas que no tiene estudios He conseguido este móvil pues robándose de un niño gilipollas de 2 años pero me crié y aprendí todo mi vocabulario de un negro fumador de porros en la esquina de la gran villa de Murcia Murcia que es donde vivo yo es una ciudad no sé nada más porque el negro no me enseñó más solo sé que estoy en un parque donde hay un parque que se llama Taluda Adiós